VIVA EL MANGA E YONGO SON Muy buenas y bienvenidos a un nuevo noticiero otaku En esta ocasión el número 31 ya, 31 semanas, 31 domingos aguantándome Así que enhorabuena y lo siento muchísimo Y hoy vamos a hablar de todas las noticias surgidas en el mundillo del manga y del anime Entre los días 14 y 20 de marzo Antes de meterme ya de lleno a hablar de las noticias en sí Tengo que deciros, bueno, daros las gracias, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias Porque esta semana hemos superado dos barreras, dos barreras nada más y nada menos Tanto en Twitter como en YouTube de número de seguidores En Twitter ya somos más de 19.000, además ya estamos por 19.200 y pico O sea que muchísimas, muchísimas gracias Es bestial los números que se están consiguiendo en Twitter Ya sabéis, arroba y viva el manga por si todavía no me seguís por ahí Y en YouTube hemos superado la barrera de los 4.000 Que ya somos 4.030 y tanto O sea que está también realmente muy, muy bien Y ya sabéis, para celebrarlo y conmemorar estos números Pues tenemos algunos sorteitos En Twitter acabamos de cerrar el de Death Note Pero no os preocupéis que en breve habrá alguno más Y en YouTube, que lo tengo por aquí, el bicharraco de libro Pues tenemos este de El Arte de Super Mario Odyssey Que tenemos gracias a Norma Editorial Y bueno, el vídeo lo subí ayer sábado Pero os lo pongo aquí, os lo recuerdo por aquí Por si queréis ir directamente para el sorteo Ya sabéis, libraco, espectacular pero espectacular Para celebrar y conmemorar esos 4.000 seguidores, suscriptores En la cuenta de YouTube Para daros por supuestísimo las gracias También aprovecho para deciros ese 20% de descuento Que tenemos en todas vuestras compras en Pampling Usando el código VIVARMANGA Bueno, ya así empezamos con las noticias Empezamos con las noticias tristes Y además en este aspecto La semana ha sido bastante cruel Porque hemos tenido varios fallecimientos De personalidades muy importantes dentro del mundillo Como por ejemplo El fallecimiento de Yasuo Otsuka A los 89 años Magnífico y grandioso Director de animación Que incluso ha trabajado bastante Con otros dos genios Como ha sido Isao Takahata Perdón Y Hayao Miyazaki En producciones tan tan importantes Y que sentaron tantas bases dentro del anime Como es Holes, el príncipe del sol O el castillo de Cagliostro E incluso en la serie de animación Conan, el niño del futuro Por otro lado También nos ha dejado Minako Shiba Una diseñadora de personajes De muchísimos, muchísimos animes Como por ejemplo Black Butler O Hikaru no Go Y también fue directora de animación En otros animes importantes Como por ejemplo Blood Plus O Blood Plus Y Doctor Stone Y como digo Por desgracia También nos ha dejado Masahiro Ansai El actor de doblaje A los 66 años de edad Muy muy joven Por una insuficiencia Cardíaca aguda Ansai Que puso voz A animes muy importantes Como por ejemplo Urusei Yatsura O Lamu Sailor Moon O la obra maestra Royal Space Force A familiares allegados Y fan que han disfrutado Y hemos disfrutado Muchísimo Con el trabajo De ellos tres Nuestras más sinceras Condolencias Y a ellos tres Descansen en paz Maestros Y seguimos con noticias Que no nos gustan dar Pero bueno Están ahí Tenemos que hablar de ellas Y es que últimamente Japón está sufriendo Muchos terremotos Además terremotos Importantes Como por ejemplo El que sufrí ayer En la zona noroeste Por la zona de Wakayama Además con una potencia De 7,2 En la cara de Richter O sea Bastante bastante fuerte Que incluso hizo activar La alarma de Tsunami Después a las pocas horas Ya la desactivaron Pero oye Están ahí Y últimamente Ya sabéis La semana pasada Sufrieron también Un terremoto El domingo Que hizo incluso Que se suspendiera La emisión Del episodio De Ataque a los Titanes De Shingeki no Kyoji Y bueno Pues en las últimas 3 o 4 semanas Nos hemos enterado De terremotos Muy muy gordos Que están sufriendo Sobre todo En la parte noroeste De Japón Y bueno Esperemos ya Que se calmen un poquito Y que no tengamos Más noticias De este tipo Y ahora ya si Vamos a las noticias Esas que nos gustan Vamos a hacer Repaso a la cartelera Semanal japonesa Ese repaso Que solemos hacer aquí En el noticiero Taku Y bueno Era evidente ¿No? Ya lo dije Hice un poquito De pitonizo Y es que Estaba clarísimo Que en el número 1 Esta semana No podía estar Otra película Que no fuera Evangelion 3.0 Más 1.0 Three upon a time Maravillosos títulos Hideaki ya no tiene unas cositas Estas son las cosas que tiene El genio loco De Hideaki ya no Y bueno Pues en su primera semana Ha vendido Casi 2.200.000 Entradas Y ha recaudado Más de 3.338 millones De yenes En tan solo una semana O sea Estaba claro Que iba a reventar También la taquilla Que iba a seguir un poquito El sendero Que ha ido dejando Kimetsu no Yaiba Mugenre Shaghen Y bueno Pues ahí Evangelion Ha cogido al testigo Y lo está haciendo Realmente muy muy bien Y ahora me paro aquí En Evangelion Porque hay un par de noticias También Referente a esta película Y es que ha empezado Una colaboración Con la cafetería Cure Mate Café En la que podéis Tomar estas bebidas Es muy muy curiosa Y no podía ser otra La bebida de Misato Y bueno Aparte de De las bebidas Pues también se podrán comer Algunas Algunos platos Así como muy Pensados en los personajes Y también algún que otro dulce Esas colaboraciones Que suelen hacer Que sí que es verdad Que son esporádicas Pero que nos gustan muchísimo En estas cafeterías Porque además Los posavasos Pues están ilustrados Con personajes Y situaciones del anime Incluso también se podrá comprar Algo de merchandising Exclusivo Y también Y hablando de Decoración de Evangelion Tenemos este pedazo De tren Con la imagen De Rey Ayanami Una maravilla de tren Que como podéis ver Tiene la imagen de Rey Y también de su robot Eleva 00 Y bueno Pues también Al parecer También se va a vender Merchandising exclusivo Son las promociones Que suelen hacer en Japón Que tantísimo nos gustan Como dije la semana pasada Con la del Tokyo Skytree Y con la lanza de longuinos Clavada en el suelo Y con la iluminación Con los colores Del EVA 01 Bueno pues Nos encanta Y siempre nos hacemos Eco de ellas Porque realmente merecen Muchísimo Muchísimo la pena Que se hablen de ellas Seguimos con el repaso A la cartelera Y en el puesto Número 4 Bajando dos puestos Tenemos Kimetsu no Yaiba Mugen Rechagen Que bueno pues Sigue Sigue en su camino Triunfal Recaudando ya Más de 38.600 millones De yenes Solo en Japón Y también nos paramos Aquí en la película Porque tiene un par De noticias Y es que ha superado Los 28 millones De entradas vendidas Solo en Japón O sea es brutal Ya empieza A estrenarse En más sitios En más países Y bueno pues La recaudación Y el número De ventas de entradas Pues aumentará bastante E incluso ya se ha anunciado Que en Latinoamérica Se estrenará En abril O sea yo creo Que aquí en España Además Celesta Visión Ha dicho que en breve Muy 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 pronto Lo dijo el otro día En su cuenta de Twitter Muy muy pronto Dará ya la fecha de estreno Y yo creo Y todo apunta además Que va a ser en abril Yo creo que puede ser El mes que viene Esperemos ya Que salgamos de duda Y que podamos tener Ya de una vez La película De Kimetsu No ya iba En cines españoles Otra noticia Referente a esta Maravillosa película Que todavía no la he visto Estoy deseando verla Pero no me cabe Ningún tipo de duda Que será maravillosa Y fantástica Pues se ha llevado El premio a mejor Película de animación En los premios De la Academia de Cines Japonesa En su edición Número 44 Y aquí Si han valorado Y si han sabido Valorar El buen hacer De esta película Y le han dado El premio a mejor Película de animación Y por último También se ha anunciado La fecha De la venta O la salida En formato físico En DVD y Blu-ray Además una edición Coleccionista De esta que suelen hacer Los japoneses Y bueno pues ya tenemos Fecha de venta En Japón De la edición En formato físico Que será el 16 de junio Y a poco a poco Se van acortando Los plazos Para tenerla aquí En España Ya veréis Seguro que sí Seguimos con el repaso A la cartelera Nos vamos ahora Al número 5 Bajando algún puesto Detective Conan De Scarlett Alibi Que sigue aguantando Como digo Muy muy bien Además una película Resumen de Metraje ya Emitido en la serie De televisión O sea que me sorprende Que siga tan tan bien Pero bueno Estas películas Realmente están muy bien hechas Además vienen un poquito Para refrescar Y recordar ciertas cosas Sobre todo Un anime tan tan largo Como Detective Conan Y bueno Pues a la espera Del estreno De Detective Conan La bala escarlata Pues siempre está bien Hacer un remembering Con este tipo de películas En el puesto número 8 También bajando Tenemos el live action Layar X Layar Y en el número 9 Tenemos un estreno Una película infantil Que es Shimajiro to Sora to bufune Y cerramos ya Con el puesto Número 10 Donde tenemos La película En Totsushou No Poupel Y bueno Pues ya Ya que hemos cerrado Este top 10 Este repaso A la cartelera japonesa Decir que Finalmente No habrá ninguna Representación De anime En la próxima edición De los Oscars Que se celebrará Creo que a final De este mes Y bueno pues Al final Pues eso Tenemos ahí Alguna que otra Película de Pixar De Disney Y tal Y bueno pues al final Ni las migajas Para el anime Y mira que este año Yo creo que hay Alguna que otra Película que se podía Haber colado Con por lo menos Por lo menos Como nominada Pero bueno No quieren el anime Allí en los Oscars Ellos que se lo pierden Así que bueno No sé Cómo le llegaron A dar el premio A Hayao Miyazaki Pero vamos Si no se lo hubieran dado ya Era para matarlo Pero la verdad Pero la verdad Es que tienen Totalmente Ninguneado La producción De cine De animación En Japón Pero bueno Ellos sabrán Ellos se lo pierden Seguimos hablando De cine Y es que ya tenemos El trailer completo De esta película Que realmente A mi me llama Mucho la atención Por lo menos Visualmente Es bastante Bastante potente Por lo menos Por lo que podemos ver Aquí en el anime Y estamos hablando De Eiga Daisuki Pomposan Que se estrenará En cines japoneses El 4 de junio Película que adapta El manga homónimo Creado por Shoko Sugitani La verdad es que Como digo Tiene muy muy buena pinta Sobre todo Y principalmente De forma visual Así que Yo espero Que tarde o temprano Pueda llegar también A España Que se licencie Ya sea A través de alguna Empresa Que saca Ediciones físicas Como por ejemplo Selecta Jonu A Contracorriente Coalice O alguna de ellas O si no Que llegue A alguna plataforma Y que podamos ver Esta película Que como digo Tiene muy muy buena pinta Nippon Televisión Producirá Y distribuirá De forma mundial El concierto Joy Hisaishi And World Ring Orquestra 2021 Que queda genial Concierto que se celebrará El 27 de abril En el Tokio En el Teatro Metropolitano De Tokio Y bueno No se especifica Que sea solo De las bandas sonoras De anime Que ha creado Joy Hisaishi Que principalmente Pues las ha creado Para las películas De Hayao Miyazaki También ha hecho Alguna que otra cosita Como por ejemplo Los Niños del Mar O dentro del estudio Ghibli También hizo Una banda sonora Que fuera de las películas De Hayao Miyazaki Que fue una película De Isao Takahata Que es el cuento De la princesa Kaguya Y para mi Es una de las mejores Bandas sonoras Que ha creado Joy Hisaishi También Para algún que otro Videojuego Como por ejemplo Ni No Kuni Las dos partes Pues también tienen Bandas sonoras De Joy Hisaishi Y bueno Hoy precisamente La camiseta que me pongo Es del concierto Que pude ver En París Hace ya Casi casi Cuatro añitos Con mi genial Y gran compadre Creador de cómics En 8mm Que si no seguís su cuenta Tienes que seguirla Porque también es un fenómeno Y bueno Decir que fue Un auténtico placer De verdad que sí Fue un disfrute máximo Además este concierto Que yo fui a ver De Hisaishi Era de las bandas sonoras De las películas De Hayao Miyazaki O sea Fue una auténtica Bestialidad de concierto Pudimos escuchar Las bandas sonoras De Totoro Mononoke El Castillo Ambulante El Castillo en el Cielo Nausicaa O sea De verdad De bello de punta Absolutamente Fue una auténtica Pasada De los mejores conciertos Que he visto yo En mi vida Así que bueno Pues me alegro mucho De esta noticia De la de Nippon Television Porque eso quiere decir Que el concierto Se distribuirá Pues yo espero Que también por aquí No sé si a través De alguna plataforma Y es como digo Una buena noticia Aunque no se especifica Lo de las bandas sonoras De anime Pero bueno Hisaishi fuera del anime También ha hecho Bandas sonoras bestiales Y ahí están Todas las bandas sonoras Que ha hecho Para las películas De Takeshi Kitano Por poner varios ejemplos Al parecer El bueno De Geke Akutami Ya me he quitado la manía Decir autora Cada vez que hablaba De Geke Akutami Porque jugó mucho con eso De hecho Creo que le va bastante La guasa a este autor Bueno pues Ha dicho que Al parecer Podría Jujutsu Kaisen Finalizar en dos años Estas son las cosas Que suelen decir Los autores De plan de La idea que tengo De la historia del manga Pues abarcaría esto Pero claro Si sigue teniendo El éxito que está teniendo E incluso Que se sigue multiplicando Y aumentando Pues bueno Yo creo que se podría Estirar un poquito más La historia de Jujutsu Kaisen Además es que Nos está encantando Tanto el manga Como el anime Ya sabéis El manga está editado Aquí en España Por Norma Editorial Y el anime lo tenemos Además lo estamos disfrutando Semana tras semana Viernes tras viernes Porque la verdad Es que es una auténtica Bestialidad Aunque ya solo nos queda Un capitulito Para terminar esta temporada Que finaliza la semana que viene Pero bueno Lo estamos disfrutando mucho Y la verdad es que El éxito que está teniendo Jujutsu Kaisen Es tremendo Así que Eso de terminar en dos años Hombre por un lado A mi me gustan estas cosas Porque es decir Que bueno Que se hace El manga Con la idea Que tenía el autor Y que no se alarga Por alargar la historia Que después Queda bastante bien Normalmente Pero a veces se ve Que no Que está forzado Y todo eso Y estropea un poco Lo que es la esencia Y la calidad del manga Pero bueno Si sigue a este nivel Bueno pues de momento Que nos siga dando Todo lo que tenga que contarnos El bueno De Geke Akutami Se ha anunciado Un nuevo one shot Una nueva historia corta Para Rumiko Takahashi Que se titulará Mukashi no Onna O es decir La mujer del pasado Se publicará El 5 de abril Y entrará dentro De lo que es La obra de historias cortas De Rumiko Takahashi El teatro de Rumiko Además contará Con página de inicio A color Esta semana Hemos tenido también Nuevo capítulo Del manga Dragon Ball Super El capítulo Número 70 Ya sabéis que me gusta Cada vez que sale Un nuevo capítulo Por lo menos De Dragon Ball Super Puedes anunciarlo Aquí en el noticiario Taku Porque además Me hago autopromoción Ya que hice un vídeo Comentando Lo que me parecía Y lo que creo Que puede llegar a pasar Ya sabéis Un poquito teorizando Sobre lo que puede dar De sí Esta nueva saga Que estamos viviendo La saga de Granola Y bueno Os recuerdo El vídeo Lo dejo por aquí Eso sí Si habéis leído el capítulo Porque hablo con spoiler Y muestro imágenes Y todo eso Pero bueno Si lo habéis leído Y queréis saber mi opinión Bueno pues ahí tenéis El vídeo para recordar Este capítulo Número 70 De Dragon Ball Super Y ahora pasamos A varias noticias Relacionadas con el anime Y es que se ha anunciado Que el anime Requiem por el Rey de la Rosa Se estrenará Este otoño Anime que adapta El manga homónimo Creado por Ayakano Que tenemos editado En España también Gracias a Tomodomo Ediciones Y que a su vez Adapta el drama De Shakespeare Ricardo III Me han hablado Muy muy bien De este manga De este manga De corte histórico La verdad es que Tiene buena pinta El dibujo es bastante bonito Y ya tanto manga Pues no Uno ya no puede Abarcar todo Absolutamente todo Y eso que me gustaría Pero bueno Algunos mangas Pues no los leo Sino que los veo en anime Y a este anime La verdad es que Le tengo bastante Bastante ganas Así que eso Me ha apuntado en el calendario Que en otoño Vendrá este Requiem por el Rey de la Rosa Otro anime Que le tengo ganas Y que También tenemos el manga Aquí editado en España Pero claro Como digo No puedo leer Absolutamente todo Es este Del que tenemos Vídeo promocional Que es Shadow's House Y bueno Está basado Está ambientado En el manga Creado por Somato Que edita en España Milky Way Anime que se estrenará El 11 de abril Y que en principio La verdad es que Pinta bastante Bastante bien Y bueno Por lo menos Empezaré a verlo Pero vamos Esta temporada de primavera Pues que empieza ya La verdad es que Hay muchos Muchos títulos Interesantes Y no sé si me dará tiempo A poder seguir Todos los que quiero Pero bueno Hay un listado importante Y un listado Interesante y curioso De todos los animes Que por lo menos Quiero empezar a ver Se ha anunciado anime Para el manga Mieruko-chan Manga que combina Comedia y terror Y bueno Tenemos este vídeo Promocional Y se estrenará El anime Durante este año En 2021 Aunque no se ha aclarado Concretamente Sobre qué fecha Se estrenará Anime que adapta El manga creado Por Tomoki Izumi Que incluso ha creado Esta ilustración Para conmemorar La noticia De que tendrán anime Seguimos con más Manga de terror Y ahora nos paramos Para hablar del maestro Y jefe Del manga de terror Como es Junji Ito Y es que se ha anunciado Que tendrá más anime Su obra Junji Ito Master Wars Collection Se ha anunciado En el OBI Estas cositas Que me gustan muchísimo Ese cinturón Que suelen tener Algunos tomos japoneses Y que incluso Dan noticias como esta En el tomo recopilatorio De su manga Kenkai Chitai Manga que ya sabéis Que ha hablado Aquí de él En el noticiero Otaku Que se fue Editando En la aplicación Line Manga Y que bueno Pues ahora ya tenemos Este tomo único Recopilatorio En el que se ha anunciado Que habrá más animes De este Junji Ito Perdón Masterworks Collection Y finalizamos Con el bloque De noticias internacionales Para hacer también Un poquito de enlace Un poquito de puente A las noticias españolas Y es que hoy Domingo 21 de marzo Se emitirán Dos episodios De Ataque a los Titanes De Shingeki no Kyojin Ya he comentado antes Que debido al terremoto Sufrido en Japón La semana pasada Se cortó la emisión Del capítulo 73 Vamos Faltaban 3-4 minutos Para finalizar la emisión Pero se cortó No lo pudimos tener Aquí en España Ya sabéis A través del Simulcast A través del streaming Gracias a Selecta Visión Y hoy Tendremos Ración doble De Ataque a los Titanes De ese anime De esa cuarta temporada Y última No sabemos Si sí o si no Supuestamente sí Y que estamos Disfrutando muchísimo Así que El episodio 73 Lo tendremos disponible A partir de las 7 Y a partir de las 8 Tendremos el episodio 74 Yo esperaré Para tenerlo Y verlo los dos juntos Pero ya sabéis Hoy Domingo Titánico Tendremos dos episodios Del anime Shingeki no Gyojin 73 A partir de las 7 74 A partir de las 8 Y vamos con un par de noticias Que han surgido aquí en España Y es que tenemos el estreno De la segunda temporada Del anime Beat the Beginning Anime que a mí me encantó En su primera temporada Y bueno pues ya ha llegado Su segunda temporada A Netflix Aunque sorprendentemente Son solo 6 episodios Y me han dicho Que no hacen Capítulo resumen Ni absolutamente nada Así que habrá que ver un poquito Y recordar Y refrescar el final De la primera temporada Porque ya hace tiempo Que se emitió Y bueno Era una trama así Un poquito enrevesada De todo eso Y aunque recordemos cosas Pero algún detalle Se nos puede ir Así que bueno Todavía no he podido ver Absolutamente nada Le tengo muchas ganas Además son 6 episodios Eso en dos tardes Me lo ventilo Pero bueno Hay que tener Esas dos tardes Para ver esta segunda temporada Titulada Beat the Beginning Succession Y también Por parte de Celestavision Se ha filtrado Distribuido El trailer En castellano De Digimon Las Evolution Kizuna Película Que se ha adelantado Un día La fecha de estreno En cines españoles Y finalmente Llegará el 31 de marzo Y esperemos que esta vez Si que si Supongo que es inevitable Que las cosas cambien Es normal Perder el contacto Con los amigos ¿Por qué razón Los Digimones Cogen a niños Como compañeros? ¿Lo sabéis? Yes Y bueno Ya finalizamos el vídeo Dando las novedades Manga a la venta En España La verdad es que Ha habido poquitas Pero la semana que viene Telita del telón Porque pondrán Las novedades a la venta Tanto Planeta Como Norma Y ya sabéis Que cada vez que lanzan Las novedades Son un montón de títulos Pero bueno Las de estas semanas Ya sabéis Vamos por orden De fecha de salida Como siempre Empezamos por el día 15 de marzo Donde Ponemon Y Katarata Pusieron a la venta El tiempo recobrado Un manga a todo color Además son solo dos tomos El día 16 SC Ediciones Puso un par de novedades A la venta Como es Aoharu Por Machine Gun El número 12 Y también el número 8 De La Tierra De las Gemas Y el día 18 Y ya finalizamos Con este día Arechimanga Puso un par de novedades Los que finaliza ya Este manga Con el número 23 Y 24 Aparte comenzó Una nueva serie Bueno es un spin-off Goblin Slayer Brand New Day Con el número 1 Y puso Un par de novedades De las series Que está siguiendo Como por ejemplo The Rising The Rising of the Shield Hero Con su tomo número 13 Y el número 4 De un manga Que yo creo que Cuando se estrene Su anime Realmente Si está bien hecho Lo va a petar Como es Shumatsu no Valkyrie Record of Ragnarok Y ya con esto Si finalizamos El noticiero Taku El vídeo de hoy Si os ha gustado Pues ya sabéis Un like Dedito arriba Que me ayuda muchísimo Suscribiros aquí A Viva en Manga Para daros más vídeos Como este Espero vuestros comentarios Para que me comentéis Todas estas noticias Que han surgido Que la verdad Es que son muchísimas Y bueno La verdad Es que siempre hay cosas Siempre hay cosas De las que hablar Bueno pues eso Espero vuestros comentarios Para hablar un poquito Sobre todo lo que ha acontecido Esta semana Muchísimas gracias A todos por estar ahí Y recordad Siempre 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 Que Viva El Manga